Música En todas estas semanas hemos estado hablando de la frontera dominicana con Haití por las diferentes situaciones que se han dado, la construcción del canal en el lado haitiano para tomar agua del río Masacre, luego la disposición del Estado Dominicano de cerrar de manera completa, de manera total, el intercambio comercial, el cruce migratorio es decir, el cierre de la frontera por aire, tierra y mar con Haití Esto obviamente genera una situación que hemos visto y hemos hablado a lo largo de estas semanas en el caso muy específico de Dajabón, pues tiene más de un mes de que se dispuso o un mes, vamos a decirlo así de manera muy específica porque en el caso de Dajabón fue el 6 de septiembre cuando se dispuso el cierre de la frontera luego el día 15 el presidente tomó la decisión de que se haga también en los otros puntos fronterizos tanto marítimos como terrestres y aéreos con Haití Esto provocó precisamente muchas pérdidas en el caso del comercio Ustedes saben que Haití es el tercer y segundo socio en términos de comercio y exportación con la República Dominicana y esto obviamente estaba afectando a los comerciantes Vimos las protestas de los pequeños comerciantes en el caso de las empresas más grandes si bien no han hecho o no hicieron una declaración pública pues sí llevaban a cabo una serie de acciones y en algunos casos algunos notificaban la paralización de operaciones o de empleados precisamente porque estaban destinados hacia el mercado haitiano En el día de ayer el presidente de la República como ya estaba anunciando previamente que una vez se rehabilitara el canal de la vigía ya que en el lado haitiano se mantiene la construcción del canal y una de las disposiciones del gobierno dominicano era precisamente que no iba a haber reapertura de frontera hasta tanto Haití no suspenda la construcción del canal La construcción del canal se mantuvo porque el Estado Dominicano decía que no era el gobierno haitiano y reconocía que no era el gobierno haitiano entonces que había un impedimento de manera efectiva para el gobierno entonces accionar y la opción del Estado Dominicano para buscar un bajadero podríamos decirlo en ese contexto porque en Haití nadie estaba haciendo caso a lo que dijo el presidente dominicano entonces decidió rehabilitar el canal de la vigía donde ahí se está tomando agua para garantizar el suministro a los agricultores de Dajabón y esas zonas que también dependen de las aguas del río Masacre entonces una vez estuviese rehabilitado el canal de la vigía el presidente dijo se pensaría en la flexibilización y es lo que ha ocurrido ayer notificaba la presidencia de la República en como tres notas de prensa distintas primero mandaron una y luego que no era esa y luego mandaron otra y luego reafirmaron es decir que se decía que no había reapertura pero al final si hubo reapertura o sea era como un juego de palabras que se estaba manejando pero básicamente notificaron siete acciones que son las que se toman en consideración precisamente con relación a la reapertura del comercio con Haití a partir de mañana va a haber un corredor luego el viernes y también los lunes o los domingos dependiendo la localidad se van a reactivar los mercados en ese contexto debido a la confusión que se creó por los comunicados que envió la presidencia pues los periodistas abordaron al presidente de la República en el caso muy específico Joan Vargas que es un periodista que cubre la fuente del Palacio Nacional le decía hay una confusión necesitamos que nos aclare que ha pasado con relación a Haití y precisamente lo que quiero que ustedes escuchen es la respuesta del presidente de la República respecto a este tema y otros que también se le preguntó en la tradicional semanal que es el conversatorio que tiene con los medios de comunicación y también vemos a personas particulares que también participan Buenas tardes, Joan Vargas del periódico El Día Presidente, más temprano hubo una pequeña confusión con una información que se envió a la dirección de prensa de Palacio informando de reapertura luego se envió otra nota diciendo otra cosa me gustaría que nos aclare ese punto No, no, no había confusión bueno, fue una confusión pero esa confusión viene tú dices al pronunciamiento del vocero es que los corredores comerciales que ya se hizo la descripción se van a abrir a partir del miércoles pero sucede que el mercado en Dajabón es el viernes y de ahí viene la confusión o sea, el corredor va a estar abierto desde el miércoles pero el mercado con las limitaciones y los controles migratorios porque no va a ser el mismo mercado que antes ahí va a tener que registrarse cada quien con una ficha biométrica y van a ir en orden y va a haber un cerco que no se va a pasar del mercado hacia el pueblo entonces, en ese tema eso fue la confusión o sea, el corredor empieza desde el miércoles pero el mercado es el viernes Bien, entonces, ese es el punto número 6 de las medidas que adoptó el Consejo de Seguridad y nos gustaría saber que nos detalle un poquito cuál será el criterio y las condiciones de esos corredores comerciales pero también me gustaría, y no me gustaría dejar fuera a saber si el gobierno dominicano ya recibió alguna comunicación o notificación de la OEA dado que Haití, el pasado viernes envió una carta a su secretario general informando que aceptaba el diálogo con la República Dominicana Sí, ellos mandaron esa carta el pasado viernes llamando también que ellos acudían al diálogo estamos esperando ya cómo vamos al diálogo junto con la OEA esta semana van a haber algunos conversatorios pero lo único que hay es que cada quien está dispuesto a ir al diálogo lo cual es positivo en los corredores, yo creo que se explicó perfectamente o sea, vamos a, más bien se va a permitir las comidas y medicinas esenciales nosotros ya hemos cumplido con nuestros objetivos en ese sentido tanto con la apertura del Canal La Vigía como explicó también Homero como también con la misión de pacificación y estamos correspondiendo ya a esas acciones en base al interés nacional y a nuestra seguridad Dos temas importantes abordó el presidente en esa intervención primero, ustedes recuerdan que tanto Haití como República Dominicana han hablado con relación al Canal Río Masacre entonces la OEA a través de su secretario general Luis Almagro se ofreció a ser intermediario para este conflicto que mantenía las relaciones comerciales y diplomáticas en tratos o los mantiene en un estado muy bajo como admitió la presidencia de la república en un nivel bajo en estos momentos pues Haití remitió esa comunicación a la OEA diciendo que acepta la intermediación República Dominicana había notificado que también acepta la intermediación y ese conversatorio poniendo como requisito que se detenga el canal hay que esperar ahora a ver cuál va a ser el planteamiento del estado si viendo que todavía se mantiene la construcción del canal ayer Haití emitió un comunicado precisamente reiterando lo que han dicho hasta este momento que es el derecho que tienen al uso de las aguas equitativas del río Masacre en términos positivos viendo la parte de que el estado dominicano en cierto modo haya tomado la decisión de volver el aspecto comercial entre ambos países porque Dominicana se beneficia y Haití se beneficia de ese intercambio comercial sin embargo ellos están otra vez reiterando que tienen derecho a las aguas del río Masacre entonces en este caso el presidente de la república dijo que hay que esperar lo que vayan a hacer con relación a ese conversatorio en la OEA pero ya propiamente hablando de las medidas con relación a la reapertura de las labores comerciales ayer el Consejo Nacional de Migración tomó siete medidas y una de ellas vuelve a ser que a través del Banco de Desarrollo de Exportación, BANDEX activarán un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de inmigrantes indocumentados ustedes saben que la agricultura dominicana se fundamenta básicamente en la mano de obra haitiana y en la mano de obra que no está documentada una mano de obra que está en el país tanto en el sector construcción como en el sector agrícola sobre todo y que para la recolección del café, del cacao para el tema de la siembra y cosecha de los víveres los plátanos tanto para importación como exportación para la exportación mejor dicho en la República Dominicana pues se utiliza la mano de obra haitiana entonces el gobierno ha dicho que va a buscar un programa de mecanización de la agricultura en vez de pensar en que probablemente la agricultura sea atractivo para la población dominicana pero ustedes saben que en términos de costo de pago para los trabajadores agrícolas pues se ha dicho que mayormente se le paga a los inmigrantes porque son quienes aceptan el bajo salario que se da en ese mercado entonces vamos a ver cómo se da el tema de la mecanización de los trabajos en la agricultura que tengo entendido que no es tan fácil que es bien complejo porque de hecho muchos muy pocos sectores tienen la mecanización en la República Dominicana la segunda disposición que ha dicho el Consejo Nacional de Migración es que van a reforzar la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio de los pandilleros que huyan de las fuerzas multinacionales sobre este elemento hay que tener un aspecto en cuenta y es que ustedes saben que la ONU aprobó el despliegue de una fuerza multinacional hacia Haití que va a ser liderada por Kenia y ayer también le preguntaron al Presidente de la República por qué por lo menos ha trascendido en los medios de comunicación en la mañana de hoy me puse a buscar un poco de datos más formales y no había mucho en relación a este tema pero se ha dicho que un tribunal de Kenia ha dispuesto el bloqueo del despliegue militar hacia Haití y esto ya genera una situación si al interno de este país pues ya un tribunal ha ordenado de que esto no se haga entonces implicaría que hay una tramitación en términos jurídicos que hay que hacer que si hay que apelar la decisión cuál fue el tribunal que emitió esa disposición cuál es la magnitud de esa disposición sea cual sea pues el Estado Keniano tendrá que abocarse primero a este proceso interno antes de irse a Naciones Unidas a cumplir con esa misión que le fue aprobada porque recordemos que los Estados si bien hay organismos internacionales y se rigen por las normas y los convenios internacionales los convenios internacionales tienen el mismo valor legal que las jurisprudencias las legislaciones internas es decir si ese tribunal de Kenia emitió esa decisión de bloqueo al despliegue de la fuerza militar la disposición de las ONU de Naciones Unidas no les sería digamos obligatoria en cierto modo pero habría que ver hasta qué punto es el manejo que se tienen en esos niveles porque una disposición internacional no está por encima sino tienen el mismo valor la misma fuerza de ley es lo que normalmente se dice entonces en este caso habrá que ver el bajadero o cómo van a resolver ese conflicto pero si es efectivo lo que se ha dicho desde el día de ayer y que el presidente de la república dijo que no tiene mayores detalles al respecto cuando se le preguntó en la tarde cuando estuvo en la comparecencia de la semanal pues esto representará un retraso más para la efectiva movilización de la fuerza multinacional que lo que ha hecho el Consejo de Migración ayer es decir básicamente que van a reforzar porque la frontera se reabre pero únicamente para el tema del comercio tanto fronterizo como el intercambio entre las industrias que son los vehículos que van a llevar mercancía y también a traer que es muy poco lo que se trae desde Haití pero igual hay una importación entonces no va a haber no se va a seguir entregando visas el tema de la migración va a ser controlada entonces en ese punto es lo que ha dicho el Consejo Nacional de Migración otro elemento que se aprobó en el día de ayer y es que ya se los adelanté que se mantendrá cerrada el cierre migratorio de manera indefinida para impedir el tránsito de las personas se extenderá inmediatamente la suspensión de las visas a los ciudadanos la suspensión de la entrega de visas a los ciudadanos haitianos se prohíbe la exportación de productos electrónicos cementos varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestro activo o medio ambiente ustedes saben que y ahí entonces República Dominicana seguirá perdiendo en términos de comercio porque una de las también de las principales áreas de intercambio comercial y de exportación hacia Haití es el tema de las varillas los cementos que son materiales de construcción que esto se hace desde la República Dominicana con esto lo que buscarían probablemente es que se detenga el trabajo del canal de la vigía no sabemos que tanto le queden almacén en Haití para la gente poder comprar esos equipos pero mientras tanto la República Dominicana ha prohibido esa exportación de esos productos se rehabilita habilitaremos dice el comunicado los corretores provisionales estrictamente para de medidas de control mineral y registro biométrico obligatorio entre helias piña independencia pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales como alimentos y medicinas especiales para los infantes el tema de los datos biométricos esto también es muy importante ustedes recuerdan que hace ya más de un año aquí se anunció que iba a haber un proceso para registro para dar precisamente la documentación de migrantes fronterizos y que iba a haber unos datos biométricos luego se echó para atrás porque hubo rechazo se entendía que se iba a dar la nacionalidad dominicana a los migrantes haitianos y eso se echó para atrás ahora lo van a hacer para el registro de datos biométricos pero con las personas que van a ir al comercio me imagino que esto podría ser un piloto para ver que puede ser más adelante porque recuerden que aquí hay muchos trabajadores fronterizos que van desde las comunidades que están próximas a las fronteras de Dajabón o de Pedernales y ingresan a República Dominicana y luego se retornan a su país para ello la ley contempla que se hable del habitante fronterizo el canet de habitante fronterizo pero que no se ha hecho probablemente esto sea una zapata para que esto también simplemente y República Dominicana pueda tener documentado las personas que entran y salen de su territorio específicamente vinculado con Haití y ya por último dice que instruye a la consultoría jurídica la redacción urgente del reglamento operativo de la ley 216-11 sobre mercado fronterizo para garantizar elevados niveles de seguridad eso fue lo que dispuso ayer el Consejo Nacional de Migración y parte de lo que habló el Presidente de la República en la semanal que entonces a partir de mañana veremos cuál va a ser la reacción en el lado haitiano ustedes vieron que durante el fin de semana personas llevaron un camión con bloque intentando cerrar porque ya estaban los rumores de que República Dominicana iba a abocarse a esta reapertura y del lado haitiano pues algunas personas estaban diciendo que no que no le estaban apoyando entonces hay que ver mañana que ocurra si este corredor se va a manejar de manera normal o si puede o no ocurrir alguna situación pero esto no lo sabremos hasta tanto se dé en el momento mientras esto es lo que ha dispuesto la Presidencia de la República a través del Consejo Nacional de Migración y es lo que ha dicho el Presidente también de la República hay que esperar que va a pasar con el diálogo que ha propuesto la OEA que ambos países están en la disposición de sentarse a la mesa del diálogo para entonces dirimir lo que tiene que ver el conflicto por el río Masacre que vimos que el Canciller dijo que por lo menos un arbitraje internacional no lo recomienda en estos momentos el Canciller Dominicano lo dijo no es recomendable para la República Dominicana y sobre todo para la que se estaba pensando señor director hacemos otra brevísima pausa al regreso entonces tenemos más y